¡Suscríbete al canal! ¡Claudemir! ¡Esta es una muy buena ocasión! ¡Justo su especialidad! ¡Ahí está el gol, amigos! ¡Qué rapidez! ¡Es el que le voy a comenzar el partido de forma memorable! ¡Anotando los primeros cinco minutos! ¡Tenía mejores opciones sin lugar a dudas! Pero él generó todo, así que tenía todo el derecho de significarlo como lo hizo. ¡Claudemir! ¡El juego cambia de banda a banda! ¡El peligro es inminente! ¡Le pega! ¡Ve nada más que tiro! ¡No puede ser que le paguen a este muchacho, señor García! La defensiva se distrajo por un momento, señor Martinoli. Y este hombre aprovechó y disparó desde esa distancia. Aunque salió desviado. ¡Gordoner! ¡Por favor, hazla bien! ¡Muy bien! ¡El guardamete envió la pelota! ¡Torner! Gracias.